De semana largo en Corrientes, además del carnaval hay distintas propuestas para que podamos disfrutar. Este fin de semana nos hace la excepción, ya el fin de pasado estuvimos con llenos totales en el NOLO Alías. Según lo que he conversado con la empresa, también se espera lo mismo para los cuatro días que vienen. En ese sentido tuvimos que trabajar fuerte con todas las áreas que estamos trabajando en la organización y todo lo que es la logística del carnaval, trabajando para mejorar un poco el tema de los ingresos y egresos y el tránsito y la seguridad de la gente que va a estar viendo el espectáculo. Y bueno, y con la particularidad del lunes que tenemos la noche de los campeones. Vamos a tener invitados a nueve comparsas del interior de la provincia, campeones cada uno en su municipio, en su carnaval. Y también con la participación de Arabera y Sabucay, quienes son los últimos campeones de nuestro carnaval oficial. Recordemos que el escrutinio definitivo del carnaval oficial es el día martes, por lo tanto no tenemos campeón, así que van a participar los últimos dos campeones. Y los campeones del barrial en sus distintas categorías, así que va a ser un fin espectacular. Claro. En cuanto a la capacidad hotelera, ¿cuál es el relevamiento que han hecho? ¿Están conformes los empresarios? Sí, sí, más que conformes. Estamos hablando del 100% de ocupación hotelera en lo que son los alojamientos tradicionales y 100% también en los no tradicionales. Estamos hablando de alrededor de 24.000 personas que van a venir a la ciudad de Corrientes para todo el fin de semana. ¿Esto qué significa? Siempre me gusta contarle al vecino, traducirlo en números. Estamos hablando de un gasto promedio por día por persona de entre 8 y 10.000 pesos que impacta directa e indirectamente en la economía del correntino. Lo decimos siempre. No solo gana el hotel, no solo gana el gastronómico, sino que gana el emprendedor, el remisero, el vendedor ambulante. Tener turismo activo, tener mucho movimiento en la ciudad de Corrientes le beneficia sin duda al vecino correntino. Con respecto a la noche de las campeonas, ¿se va a mantener el precio de entrada? Sí, se mantiene el mismo precio. Bueno, va a ser una fiesta diferente, pero creemos que con una mística especial que vamos a poder ver nosotros de qué se trata el carnaval del interior, más allá de que algunos ya hemos tenido la suerte de visitar alguna vez, pero sobre todo algo que conversábamos con gente del gobierno de la provincia, darle la oportunidad al carnaval del interior de visitar el estadio mayor de nuestro carnaval.